Buenas noches, muchas gracias. Bueno, considero que las felicitaciones para el grupo, para el equipo, por todo lo que se vive en la cancha, por el buen juego que hicieron. Y bueno, era una de las alternativas que habíamos manejado. Y vemos que hizo en la mitad del campo un comportamiento de unos cinco y tres listos, con mucha salida, hombres con oficios como Rovalli, como McAllister. Creo que el comienzo nos costó, quizás ellos estaban acostumbrados a ese tipo de cancha rápida, cancha bien húmeda, pero después inmediatamente fueron entrando en juego. Creo que el equipo lo interpretó bien, en el intermedio conversamos un poco y se mejoró mucho para terminar con un buen comportamiento para cerrar bien el partido. Sí, es uno de los conceptos que se trabaja, es una de las situaciones que tanto los jugadores lo tienen involucrado, lo conceptualizan bien y sabemos que era un partido que no iba a ser fácil, por el momento que vivía a millonarios, por todo lo que está pasando y que venía a buscar un resultado, fuera como fuera. Creo que había que tener esa paciencia con sorpresa, esa paciencia con ese cambio de ritmo en los momentos y en los espacios ideales y por fortuna llegó el momento justo a la situación de gol. Considero que es el compromiso que tiene el equipo, con nosotros mismos, con la afición. Saber que el equipo venía de un semestre difícil, que como hemos conversado en el 3 de mayo, el equipo se fue a la casa, se fue a vacaciones con un espirita y saber que ahora los muchachos están muy comprometidos en siguiendose cada vez para lograr un mejor rendimiento y asegurar lo que todos queremos, llegar a la meta anhelada porque el grupo lo merece, porque se está haciendo un buen trabajo y porque la afición creo que lo demuestra cada día, esa noblecia y ese acompañamiento para con este grupo y cada uno de ellos brindándose. Es como Mandeli que viene de 5 semanas, que solamente había hecho en el juego contra Alianza. Jonathan volvía a ser titular, Alejandro volvía a ser titular y necesitamos que cobren ritmo, que cobren ese timing y esa distancia y lo vamos a sentir porque casi que entre Jonathan, Alejandro y Mandeli eran como dos jugadores y medio, tres con lo que había hecho Mandeli frente a Alianza. Y a dónde se siente. Y por eso quise hacer la inversa, que no entraran ellos a asegurar un partido, sino que entraran Sebastián y Marlos a rematar un juego porque él se proyectaba que iba a ser así cerrado, que iba a ser difícil y al final Nacional termina poniendo condiciones, haciendo buen juego y logrando el triunfo en los minutos finales. Bueno, yo pienso que se mezclan varios factores. Uno, el ordenamiento que hicimos para el segundo tiempo. Inclusive hubo unos pasajes en el primer tiempo donde Mandeli y Jefferson jugaron en la misma línea de ataque y estaba Jonathan muy aislado, muy solo cuando recibió el balón. Y lo que hablaba con Luis Fernando, ¿no? Tenían tres jugadores sin un buen ritmo. Mandeli se soltó en el segundo tiempo. Y después ya con la entrada de Marco, de Sebastián, aparte del trabajo, ¿no? Yo creo que Millonario no tuvo para sostener ese ritmo, la intensidad que coloca Nacional. Y sabíamos que Nacional iba a rematar mejor el juego. Porque se mezclaron todos esos factores para haber enredondeado. Hubiera podido remitir 0-0 el juego. Porque el equipo Millonario hizo un buen comportamiento, pero por fortuna le llegó a ese gol a Jefferson, que luchó, que combatió, que creó espacios, que acompañó, que se brindó y creo que es muy meritorio para todo el equipo. Todos sabemos lo que significa históricamente este juego, ¿no? Y más en esta instancia, hoy el equipo demostró carácter, demostró orden, contrarrestó la propuesta del rival de hacer un equipo muy fuerte porque era un medio campo difícil de sobrepasar con hombres como Rovalle, como McAllister por los costados, intentando contrarrestar el comportamiento de Gilberto y de Farid, que ahí era donde nosotros podíamos haber marcado diferencias y se vio más en el segundo tiempo. Creo que estos partidos van a ser así, al final van a ser así, juegos muy cerrados donde hay que ser muy precisos y, bueno, muy oportunos como veo hoy Atlético Nacional. Creo que esa es una presión interna que tenemos todos en esta profesión y más en el caso de estar en esta institución. Creo que hoy lo hablamos, es un compromiso por nosotros mismos. Es un compromiso con nosotros mismos. Saber que eso que hemos logrado desde el 18 de junio hasta acá es producto del trabajo, del compromiso, del desacomónica y de todo el jugador y que eso había que ratificarlo y reconfirmarlo. Y que no podíamos distraernos hoy. Sabemos que metamos un rival que venía a jugarse el todo por el todo porque está en una distancia comprometedora y bueno, creo que nos duelen todavía esas derrotas que tuvimos en esos juegos y por eso creo que son lesiones que nos han dado mucha enseñanza, lesiones que hemos aprendido y que eso hizo que el grupo se comprometiera y cada día se brinde con esa integridad que se brinda cada uno. Ya tenemos que asumirlo, tanto los jugadores que se van como los que quedan. Quizás por eso hoy se hizo una inversión en jugadores como Alejandro, como Jonathan, porque Sebastián por ahí se nos va 15 días a China, David Sánchez también y más 8 días que se demoran recuperarse después de los juegos allá y ese viaje desde China. Son casi 3 o más días que los perdemos y esperando la convocatoria de la selección absoluta. Todo eso es que están lo proyectando, estimulando a los hombres que van a tener a la alternativa y saber que bueno, es algo que ya está en la planificación y ojalá que los que tomen la alternativa cerremos bien este torneo y estemos bien preparados para la fase final. Todos están hablando con mucha mística, ustedes lo han observado, que la intensidad de las prácticas es altísima, que hay un gran profesionalismo, que hay mucha exigencia y todo está creciendo producto de esa sana rivalidad que hay entre ellos, de esa sana competencia y esperar que eso nos brinde la posibilidad de llegar muy fuertes y muy unidos a la final. Vienen ahora estos dos juegos, otras centralistas, otras cultas, que vamos a intentar mantener la base del equipo con la salvedad de lo que ya presupuestamos, pero que ojalá todo esté en el nivel ideal. Yo considero que es una inversión que se hace pensando en el inmediato futuro, aparte de eso había un factor a considerar que ustedes tienen que tener en cuenta, nosotros jugamos contra Alianza Petrolera el día miércoles, Millonario jugó contra Alianza Petrolera el día martes, 48 horas. Hoy corríamos muchos riesgos con Jimmy Sará, con Jefferson Duque, con varios de los jugadores que hacen esos esfuerzos de potencia tan corta y en la cancha, entonces por eso oxigenar las líneas y también buscar que esos jugadores que son importantísimos para nosotros vuelvan a recobrar el nivel ideal, porque por uno u otro factor vamos a tener que tener esa nominada, todo en un excelente nivel. Fue un gran sacrificio para el colectivo, quizás también para la tribuna, todos sabemos la parte de magnetismo energética que maneja Sebastián y Marlos con la tribuna por esa comunión que hay ahora, y era una apuesta riesgosa, pero el grupo la asimiló bien como lo de Camilo, lo de Camilo es una inversión, todos sabemos lo que significa Franco para nosotros, para RUM, para la afición, pero lo de Camilo es una inversión desde la tribuna nacional para la Selección Nacional de Colombia y estamos apostándole a eso y creo que que todo eso es muy meritorio, incluye ese altruismo que hay, esa solidaridad, esa colectividad, esa trata que hay para poder llegar donde queremos.